Mi nombre es Charles Isaac de Silva Rodríguez, soy egresado de la Universidad de Lisboa como postdoctorado en filosofía antropológica, soy doctorado por la Universidad de Extremadura en psicología cognitiva y conductual, tengo maestría en psicología de lenguaje y logopedia, además de una especialidad en rehabilitación y evaluación neuropsicológica y soy licenciado por la Universidad Autónoma de Lisboa en psicología clínica. Tenemos una parte que fue dedicada a las estrategias psicológicas de cómo poder actuar con el adulto mayor y las dividimos, adultos mayores en envejecimiento normal, personas que tienen una gran capacidad social de estrategias de comunicar con las personas y que en ese sentido puede que parezca que sea más fácil el cuidado pero también requiere de una serie de estrategias para poder realizarlo, adultos mayores con patología que tienen un patrón conductual que no obedece a una lógica exactamente por la enfermedad y finalmente cuando termine el cuidado, ¿qué hacer? Sabemos que algunos cuidadores han iniciado el cuidado con 30 años de edad, con 28 años de edad, han tenido que parar estudios, carreras y al final de 20 años de cuidado paran y preguntan ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué puedo hacer? Solo sé cuidar. Entonces es una serie de estrategias que puede ayudar y ser un beneficio efectivo para quien cuida. Entonces es un libro que va direccionado a toda la población, sean profesionales de salud o familiares, en realidad a todo aquel que cuida. Creemos que dentro de la obra podemos encontrar diferentes propuestas para el cuidado. Una de las propuestas y creemos que es la que tiene más fuerza es alguna estrategia informal. Nos preocupamos mucho con encontrar estrategias para el cuidado de adultos mayores patológicos, en el envejecimiento normal, estrategias que son formales, que son psicológicas. Por ejemplo, cómo decir que no al adulto mayor, cómo promover su autonomía frente a sus limitaciones, etcétera. Son ámbitos teóricos que los intentamos pasar a la práctica. Pero en realidad dos de los capítulos están direccionados a los cuidadores y a los mayores. Por un lado tenemos un capítulo que nos explica o que nos comentan los mismos cuidadores de los cuatro países donde hicimos los focus group, nos comentan cuáles son las situaciones más usuales, qué es lo que suele suceder más y cómo lo van solucionando. Entonces es una forma también de tener una estrategia más informal, una estrategia de cuidador para cuidador, una conversación, es un capítulo casi de conversación de un cuidador al otro. Y finalmente, ¿qué piensan los adultos mayores sobre el cuidado? Es muy usual escuchar, por ejemplo, al cuidador decir, yo llevo mi padre a mi casa porque está mejor, porque tiene más condiciones, porque ahí no le va a faltar nada. La pregunta es, ¿y el cuidador se ha acordado de preguntar al adulto mayor si es eso lo que quiere? Si se siente tan confortable en la casa de su hijo donde nada le falta que en su casa. Entonces esta conversación es una conversación paralela que tenemos en el último capítulo, donde el adulto mayor va explicando realmente qué es lo que necesita, cuáles son sus necesidades para sentirse bien cuidado. Se podrán preguntar, ¿qué es lo que puede un cuidador compartir sobre el cuidado? Les voy a contar una pequeña historia que nos sucedió en el momento del cuidado con un adulto mayor, se llamaba Paquita. Paquita era una adulta mayor con 86 años muy activa, muy propensa a socializar con los otros adultos mayores, hasta que en determinado momento su enfermedad la lleva a una fase moderada, moderada, grave, donde se empiezan a verificar algunos problemas. Entonces Paquita dejó de comer, no comía. Su hijo, muy preocupado, un día en su casa, intentando darle la comida y no logrando, un poco desesperado, cuidado, empezó a jugar con la comida y acabó por hacer una cara con las verduras que tenía la comida. Paquita corrió. Entonces al día siguiente lo habló con todo el equipo del centro del día explicando que ahora Paquita para que pudiera comer bien se tendría que hacer una cara o jugar con la comida. Esta situación, este compartir de este cuidador nos ayudó a que todos los adultos mayores que estaban en una fase muy similar pudieran igualmente comer. Entonces lo que pareciera ser algo curioso, efectivamente nos sirvió para que todos los adultos mayores en una fase más o menos equiparada a la de Paquita pudieran pasar por el mismo proceso y igualmente acabaron por iniciar una alimentación mejor. Aunque puede parecer algo bastante simplificado, en realidad la alimentación del adulto mayor en fases de envejecimiento con patología son bastante complejas, fundamentalmente en la alimentación, en la problemática que llevamos para que puedan comer. Esta es una forma para que puedan ver como esta conversación indirecta con los cuidadores realmente puede surtir algún tema o alguna estrategia que no exista como estrategia psicológica que no la pudiéramos haber explicado anteriormente. Soy el Dr. Charles Isaac da Silva Rodríguez y soy autor de Manuel Mulder. Gracias. 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 Gracias.